Lo vamos a ver de nuevo en el presupuesto. Nosotros no vamos a bajar un solo peso de lo que está previsto en el presupuesto para el ANSES. Ni un solo peso. También, este es el gobierno que en toda la historia de la Argentina más recursos en términos absolutos y en términos relativos le destina al ANSES y a la seguridad social y a todo el sistema social de la Argentina. Casi el 75% del presupuesto de la Argentina va a los sectores de menores recursos. Eso habla de un fracaso como país. Eso está muy engañado y habla de un fracaso como país. Pero también explica. Me voy a hacer una pregunta muy ingenua. ¿Por qué hacen esto? Esta reforma previsional. Porque es necesario. ¿Porque el gobierno no tiene plata? No, pero no. El gobierno no tiene plata. No tiene plata y vivimos de prestado. ¿Y a título de qué se hace? Mirta, primero. El gobierno no tiene plata. Y lo decimos, ponemos la verdad sobre la mesa. Yo me pongo en lugar de jubilado. ¿Por qué me hacen esto? Pero no le hacemos nada en contra de los jubilados. Entonces está muy mal explicado. Bueno, pues entonces permítanme explicarlo bien. Ahora tienen una fórmula que no les garantiza a los jubilados nunca. Porque es la única fórmula, insisto, digámoslo, la única fórmula de actualización de los haberes en el mundo que no está vinculada con la inflación o con el índice de salario. Una fórmula que se fabricó porque el INDEC mentía con la cifra. Entonces esta fórmula hizo que en algunos años, no hace 20 años, en el 2010, en el 2014 y en el 2016, en esos años en donde la recaudación fue por debajo de la inflación, los jubilados perdieran plata. En esos años yo no escuché a nadie criticar, a nadie de la oposición ahora, criticar la fórmula. Esta fórmula lo que garantiza, la nueva, la que estamos proponiendo, es que los jubilados siempre le ganen a la inflación. Y eso se va a ver el año que viene. El año que viene los jubilados le van a ganar a la inflación. Esto es lo que los jubilados quieren entender. No alcanza, Rogelio, solamente con ganar a la inflación. No alcanza, no alcanza. Con 7 mil pesos de mínima no alcanza. No alcanza y nosotros no lo mentimos, Sargento. Nosotros no decimos que los jubilados ganan bien. Eso no es algo que yo le voy a culpar al gobierno. Eso es producto de muchos años de errores de política, horrores de política económica. Como no alcanza, también vamos con el 82% a la mínima, que le va a permitir un incremento. Alcanza, tampoco alcanza, tampoco alcanza. A mí me hizo acordar la época de Norma Plá, era de Norma Plá, por el ministro Cavallo, ¿se acuerdan? Criéndole que no llores. Norma Plá, diciéndole que no llores. Hace 23 años. Pero esta discusión no es con los jubilados, esta discusión son en la plaza. No había jubilados, eran activistas políticos, llevados por los mismos diputados que quisieran impedir la sesión. Un día de 35 grados los jubilados se movilizan como los jóvenes. Yo tengo la información que les pagaron, sí. Bueno, yo digo que los jubilados no se movilizan. Choripán y una Coca-Cola. A ver, ¿quién estaba movilizado en la plaza? Eran violentos. ¿Me escuchó, ministro? 400 pesos. Yo no tengo... Decenas de miles de violentos. Que le pagaron a los... Toda la avenida de Mayo Llena hasta el 9 de julio. ¿Algunos les habrán pagado? No digo. Algunos, no digo. Pero digo, la avenida de Mayo Llena hasta el 9 de julio, ¿no es cierto? Repletas de gente, todos les pagaron. No había bronca con el tema. ¿Sabes qué pasa? Que a este gobierno todos los días le pasa algo. Todos los días los piquetes, bueno, ya es... Todos los días es habitual ya. Es una cosa ya a la que nos hemos acostumbrado, lamentablemente. Pero todos los días les pasa algo. Hagan algo para que no pase más. Bueno, estamos intentando hacerlo. Estamos de verdad. Yo creo que somos ingenuos. El gobierno de Cristina tiene una enorme cantidad de piquetes.